No olviden visitar la página de ReAnime y mucho más, donde suben series de anime, gameplays, reviews y mucho más. En la descripción estará el link a su página. Si querías que no vea un juego tan difícil para celulares, estás equivocado. Puede parecer un juego con mecánicas simples, porque en realidad lo es. Solo se trata de avanzar en línea recta, evadiendo las trampas y ver cuánto avanza. Fácil, ¿no? Pues no. Literalmente todo en este juego puede matarte. Hasta tú mismo, si te caes del camino. Por pendejo más bien. Ya que no hay límites que te protejan de la caída. Por si fuera poco, las trampas que hay son bastante ingeniosas. Lázaro que se enciende y apaga, murciélagos y dragones de hueso dando vuelta, caminos que se caen, pisos de hielo que te mandan fuera del escenario, slime con efectos diferentes. Solo por mencionar algunos. Y tú dirás, bueno, solo hay que memorizar las trampas y avanzar. Pues no, cada partida es diferente. Cuando mueres y vuelves a comenzar, el escenario será completamente diferente, ya que se genera un nuevo mapa aleatoriamente. A menos que pagues 100 monedas de las que consigues durante tus partidas, las cuales son las únicas que conservas cuando mueres. Al pagar las 100 monedas, puedes revivir en el mismo mapa y continuar tu aventura. Aunque es mejor guardar las monedas para mejorar a tu personaje. Al principio solo tienes a un caballero, que conforme lo mejoras, recuerda que tiene una espada para eliminar enemigos y un escudo para bloquear ataques. Mejorarlos no es muy difícil, al menos hasta donde voy. Y si es muy útil mejorarlos. Y también puedes desbloquear a otro personaje. Como un espantapájaros y un vampiro, cada uno con habilidades únicas. Fácil puedo decirles que este es el Dark Souls de los juegos de Android. Porque vas a morir muchas, muchas, muchas veces. Te vas a emputar y vas a seguir jugando. Juego altamente recomendado para los masoquistas. Digo, para los hardcore. Y bueno, eso es todo por hoy. Espero que les haya gustado. No olviden visitar los canales de los demás miembros de la comunidad. En la descripción están los links a sus canales, como siempre. Les recuerdo que si eres youtuber y si te interesa formar parte de esta pequeña comunidad, puedes preguntarnos. Si tienen alguna sugerencia para un video o una petición, pueden dejarla en la caja de comentarios. También aprovecho para decirles que tengo una cuenta de Instagram. Ahí subiré fotos interesantes que tome y cosas referentes al canal. Por si gustan, seguirme. El link también estará en la descripción. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!